Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones y estadísticas del partido que van a jugar, en este caso, el Morelia frente al Monterrey. En el estadio José María, Morelos y Pavón, fecha 10, jornada 10 de la Liga MX. El puntero se presenta ahí en su visita al Morelia, el puntero Monterrey que tiene 21 puntos. Morelia está décimo segundo apenas con 10. Los últimos partidos el Morelia le ganó al León de visita 4 a 1 por Copa MX. Perdió en el Azteca 4 a 1 con el equipo de América. Empató a 1 con el Querétaro de local, empató a 3 con el León por Copa MX de local y empató con el Tijuana a un gol por Liga MX 20 de febrero. El equipo de los Rayados de Monterrey viene de empatar a 3 con el Pachuca por Liga 1 a 0 de ganarle por la EPS por Copa MX contra el Pachuca. Le ganó 1 a 0 de local a los Tigres. Perdió por goleada en el Estadio Azul 4 a 0 con el Cruz Azul. Perdió con el Pachuca también por Copa MX 2 a 1 y le había ganado 5 a 1 al Veracruz de local en el Bancomer. Partidos entre sí, el último fue empate a 2. El anterior, 25-2015, ganaba el Monterrey 1 a 0 de local. 2-1 ganaba el Morelia el 31 de octubre de 2014 de local. 0-1 Monterrey perdió de local en marzo de 2014. 0-3 también de local el Palmarés y la estadística sobre todo entre sí. Lo beneficia mucho el Morelia. Ahora igual no viene muy enfocado el equipo de Rayados, así que no es tan favorito en este partido. El equipo cruzado va a ir con Felipe Rodríguez, Enrique Pérez, Facundo Erpen, Carlos Morales, Ignacio González, Cristian Pellerano, Jorge Zárate, Erika Aguirre, Armando Zamorano, Luis Rey y Pablo Velázquez. El equipo de Monterrey va con Jonathan Orozco, Edgar Castillo, José Basanta, César Montes, El Chapo y Efraín Juárez, Carlos Sánchez, Edwin Cardona y Walter Gargano, Jesús Zavala, Dorlan Pabón y Aldo Denigris. Van a ir a jugar ahí a la cancha del Morelia y vemos, anda bien, pero creo que en visita le va a costar y va a ser entre 1-1 y 2-2 este partido. Vemos como el que más posibilidades tiene de marcar en un 2-2 que vamos a ir por muchos goles, por 4. Pablo Velázquez se hacen goles estos dos equipos, así que Pablo Velázquez creemos que es el que más posibilidades tiene de marcar. Difícil partido para el puntero, así que siempre le costó el Morelia y bueno, veremos que también le va a costar otra vuelta. Solamente es lo que vemos nosotros. Comenten, compartan, todos los que quieren Parlay, apuestas, Gambling, Bet, todo lo que es apuestas y pronósticos, predicciones, grupo de Facebook y Facebook personal y para los futboleros, futbol fan. Todo está en descripción. Enormes gracias por estar ahí, un gran abrazo de gol para todos.